Venezolanas y venezolanos y la movilización popular. Yo asumo mi rol, asumo mi responsabilidad con todos los riesgos que implican. Los invito a cada uno de ustedes, como lo han hecho siempre, a asumir el suyo. Los convoco a cada uno de ustedes porque somos los protagonistas de la liberación de Venezuela y estamos llamados a ser uno para que pueda existir un solo país de presente y de futuro. En nuestra gira fuimos testigos de factores, gobiernos e instituciones de diferente estilo, unidos por un compromiso, por una causa justa, por Venezuela, por la libertad. Eso también debemos lograrlo a lo interno. Dejar a un lado cualquier diferencia y trabajar a todos en una ruta clara, nuestra, de éxito para vencer a la dictadura. Pero para que esto ocurra, nosotros, los venezolanos, dentro y fuera del país, debemos reactivar la movilización y debemos hacernos sentir con fuerza. La dictadura es un peligro para todo el planeta. Así lo hemos hecho saber en nuestra gira y así lo ha entendido el mundo. Por eso nuestros aliados están dispuestos a aumentar la presión hasta el máximo nivel que haga falta. Es momento de frenar toda farsa recurriendo a la verdad. Ustedes son la clave de la libertad. En 2019 nos dio capacidades y también lecciones que nos han servido para renovar y consolidar nuestra estrategia. La solución de fondo para Venezuela solo ocurrirá cuando logremos con mucha presión elecciones presidenciales realmente libres. Para ello tenemos el apoyo y el consenso del mundo, de las principales potencias y se han comprometido a desconocer cualquier fraude que intente la dictadura así como lo hicieron el 20 de mayo del 2018. Durante este esfuerzo planteamos a los jefes de Estado y de gobiernos de Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, Colombia, Canadá, Grecia, Austria, Holanda y los Estados Unidos tenemos una serie de acciones y medidas concretas para lograr la libertad de Venezuela y acabar con el sufrimiento de nuestra gente. Les doy mi palabra, lo vamos a lograr. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr nuestros objetivos pero para ello los necesito a todos ustedes. Regresamos con la profunda convicción de que Venezuela va a ser libre y lograremos dejar a un lado la dictadura, la destrucción y el dolor que esta nos ha traído. Decidimos sanar, decidimos salir asumiendo todos los riesgos porque el momento y la ocasión así lo amerita. Después de esta importante y exitosa gira internacional para nuestro país llegó el momento de regresar a Venezuela. Así que nos vemos pronto y nos vemos en las calles. Para ampliar más esta información